Te adoramos, oh Dios Aleluya Aleluya, aleluya Deja que Dios se mueva en tu vida Deja que Dios se mueva en tu vida Te adoramos, mi Rey Ya no tienes que esperar Aunque nadie te sienta Para mover las aguas del mes Ya no tienes que esperar Aunque nadie lo morirá Porque se mueren Las aguas del mes Porque el maestro llegó Que ofrece la sanidad Las aguas se mueren Se mueren Se mueren Y no se detendrá Porque el maestro llegó Que ofrece la sanidad Las aguas se mueren Se mueren Y no se detendrá Se mueren las aguas En este lugar Se mueren las aguas En este lugar Se mueren las aguas En este lugar Se mueren Ya no tienes que esperar Porque el maestro llegó Y no se detendrá Y no se detendrá Y no se detendrá Y no se detendrá Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueren, se mueren, se mueren y no se detendrán. Porque el maestro llegó, te ofrece la sanidad, las aguas se mueren, se mueren, se mueren y no se detendrán. En las aguas, en este lugar, se mueren las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueren las aguas. En este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas. En este lugar, se mueven las aguas. Yo no sé por lo que está pasando, pero déjame decirte que Dios te ha el control de tu situación. Deja que se mueva, deja que se muevan las aguas. No sé por lo que está pasando, pero déjame decirte que Dios te ha el control de tu situación. En este lugar, se mueren las aguas. En este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas. En este lugar, se mueven las aguas, se mueven las aguas, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendrán. En este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas. Se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas. Se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas. En este lugar, se mueven las aguas, en este lugar, se mueven las aguas. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Oh, mi Dios. No hay lugar, no hay lugar más hermoso que estar en la presencia de Dios.